Dame un vaso de lecha ¿Por qué me estás gritando a mí? Solo dale la puta chele Ni siquiera están diciendo la misma cosa Todos estamos diciendo lecha, Josh No, tú dices lecha y tú dices chele Lecha, lecha, lecha ¡Cállense! ¡Cállense! Más te vale que bajes el arma, Josh No lo hagas, Josh, no lo hagas ¿Van a dispararme si me disparo? ¡Eso no tiene ningún sentido! Josh, baja el arma, amigo Sí, voy a calar el puto gatillo Por favor, amigo, no lo hagas Me voy a matar solo por esta mierda No, por favor, Josh, eres como un hermano para mí Tu lecha es como un hermano para mí ¡Aaah! 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 ¡Gracias!